me encuentro sobre la quinta calle oriente y primera avenida norte te saluda jason galvez el pate chucho donde vamos a compartirles amigos una nueva aventura que de seguro les va a encantar se llama de molinas farc que está recién abierto recién estrenado para todos aquellos amigos que quieran venir a descubrir qué es lo que hay acá pues acompáñenos para comenzar la entrada es de un dólar la entrada general porque porque en este lugar hay un mini zoológico y si tú quieres también almorzar con permisito puedes también hacerlo en este lugar una de las características de este lugar que es un concepto bastante novedoso es que aparte de tener el mini zoológico que estamos viendo acá a grosso modo tienen el servicio de restaurante es un nuevo lugar de atracción acá en apaneca pero para comenzar para darle chilate como decimos vamos a mostrarles lo que aquí tiene para comenzar una de las cosas que más me atrae es las tortillas hechas en comal miren de barro aquí las pueden ver que la están echando así que si tú eres amante de las tortillas hechas o tostadas en comal de barro pues este es el lugar indicado para que tú puedas venir también acá contamos con una deliciosa sopa de gallina india receta especial de acá de la familia así que ya saben pueden pedir o si los suyos son las carnes también aquí hay pinchos y carnes tanto de de pollo de res y cerdo verdad aquí tenemos a con quien tenga el gusto niña blanque y qué es lo que más los clientes están pidiendo actualmente de todo un poquito y qué tal está la sopita de gallina exquisita porque receta de la familia bueno muchas gracias por sus palabras con permisito vamos a continuar acá compartiendo esta experiencia en este lugar que está a tan solo una par de cuadras de la iglesia de acá de apaneca bueno la diversión hay para peques para los reyes de la casa aquí está este trencito que ustedes pueden pedir hasta tomarse una fotito ahí para su instagram o para su facebook resulta que este lugar nace bajo un concepto netamente familiar ellos son amantes de los animales y es por ello que decidieron compartir su colección con todo el público así nace este proyecto de molinas fans de que ellos comparten la pasión del cuido de los animales y hoy lo quieren compartir con todos aquellos turistas nacionales y extranjeros que ustedes pueden deleitarse así que miren si usted anda por acá por albania también puede darse una vueltecita por acá y probar la el menú de la carta que ellos ofrecen también son expertos en postres son únicos en sus recetas así que los sacó en los recomiendo y también voy a acompañar ahí a pedir uno a ver qué tan ricos son así que estamos viendo acá parte de las cosas que ustedes pueden ver con sus hijos para que ellos puedan interactuar con los animalitos es un paseo educativo para que ustedes puedan compartir con sus hijos un poquito más de la belleza de la naturaleza así que estamos acá compartiéndoles este lugar donde lo que están viendo en estos momentos es un lugar ideal para cualquier evento social boda 15 años primera comunión o cualquier otro evento que usted se le curra aquí está el espacio ideal para montar su evento social se lo está recomendando quien el pata de chucho así que vamos a hacer un cercanito más o vamos a entrarnos a la área de el restaurante para que ustedes puedan ver qué más podemos encontrar aparte de eso quiero destacar que en apaneca pueden encontrar muchos otros lugares como el laberinto de albania y otros lugares el paseo alaska que están cerquita de acá pero que si usted quiere compartir algo diferente pues puede venir por acá por ahí me acompaña geraldine vamos a ver qué es lo que ella está comiendo qué tal cómo vas buen provecho aquí degustando este rico plato de pechuga ahí te tengo yo el tuyo pero está tapadito mientras y qué tal te está pareciendo el lugar y la comida es que vaya para el lugar a mí me encantó desde que entré porque los jardines están bastante cuidados bastante bonitos pero también tienen el plus del mini zoológico y déjenme decir que este no es un cualquier mini zoológico se nota que aman los animales como lo pueden ver los sitios están muy bien cuidados verdad están muy limpios hay personal que está dedicado específicamente para el río de los animales y uno puede detectar verdad cuando estamos frente a un lugar donde sí se preocupan por ellos y pasando ya al área de restaurantes desde luego hay muchas cosas muchos detalles que impresionan a todo aquel que lo visite y lo que es la comida déjame decirte que tiene un sabor exquisito pero también está orientado con platillos de cocina artesanal acá podrás ver verdad el menú en primer lugar está la sopa de gallina india que nos dicen que es el plato de la casa el plato que nos recomiendan pero también tenemos gallo en chicha tenemos la carne adobada famosa la carne asada las pechoguitas a la parrilla los pinchos mixtos y sin faltar los menús orientados para los niños que pueden ser hamburguesa o tortitas o nuggets de pollo pero déjame decirte también que todos los días hay un plato especial digamos la sorpresa porque usted siempre que venga a este lugar trate de preguntarle siempre a las personas que más hay aparte de este menú me contaban que hay otros platillos que normalmente no aparecen en el menú pero que son parte de la cocina salvadoreña autóctona también acá podríamos ver verdad bebidas frías bebidas calientes que están elaborados a base de frutas naturales y son estos aquí mismo en la zona así que ya saben es un nuevo destino turístico que estamos dando a conocer a través del pate chucho verdad déjame decirte que cuando uno venía para mica era destino de paso a veces venían y te quedabas en un lugar pero cuando ya buscabas donde comer o te ibas a otro municipio a cuayúa por ejemplo a taco para en aguizalco verdad pero porque sabíamos que no había una opción verdad para poderse quedar aquí y comer ahora ya tenemos verdad ya de molinas pan acá lo pueden ver y para los que estén interesados en conocer verdad este lugar lo pueden buscar en sus redes sociales en facebook y allí podrán observar las fotografías y las recomendaciones de las personas que ya vinieron a probar estos platillos bueno del 1 al 10 que te ha parecido el sabor mira puedo evaluarlo de diferentes maneras si te referís a la comida muy buena de 9 a 10 muy rico sabor verdad no necesita ni ponerle nada de sal o algún aderezo porque está marinado de forma natural pero también lo que me ha encantado es la atención al cliente eso me encanta porque a veces la atención al cliente es lo que hace que tu volvas de nuevo a estos lugares verdad entonces no yo le doy una muy buena calificación bueno y qué te pareció el refresco este que a mí me encanta verdad lo que sí me ha gustado es que tiene una panía especial verdad un poquito más un poquito más para los hermanos mexicanos pero la diferencia es que aquí te puede y tú puedes ver verdad aquí pasan los trocitos de fruta no necesitas una cuchara o algo extra sino que con eso solucionas todo así es entonces no estás allí como ya al final tratando de comerte la fruta que te ha quedado al fondo sino que tú la vas consumiendo en el momento bueno así que te dejo comer y ahora alguien para mientras yo hago un breve recorrido por las instalaciones verdad buen provecho y aquí estamos viendo a otros comensales que están también en familia aprovechando miren una de las cosas que más me ha gustado también es la decoración natural que ellos hacen miren estas son de las mismas pavos reales que tienen en colección y exhibición hacen estas otras cositas así que la decoración la han ambientado según los puntos de la familia lo que ellos hacen sentir no así que bueno aquí hay muchos lugares para que usted pueda venir a ser un día agradable un fin de semana así que los domingos de preferencia es los días que está abierto para el público mayor información lo vamos a colocar en la descripción del vídeo para ver qué otros días están abiertos ellos acaban de abrir y nos han invitado así que bueno decidimos darle un vistazo a este lugar para evaluar un poquito más también y que nosotros somos un poquito ahí cada vez más meticulosos vamos a ver cómo es el área de los baños miren para comenzar esta es una sala de estar si el baño está ocupado ustedes pueden estar acá en un lugar de espera bastante acogedor así que bueno hoy vamos a ir a ver más allá que tan limpio están los baños podemos observar acá tenemos el ya la luz y como pueden ver si está todo en orden así que es parte de las cosas que queríamos compartirles verdad y bueno agregar también que si tú eres amante de las aves aquí es el lugar indicado vamos a continuar con este pequeño recorrido recorrido pero lo importante es mejor que tú vengas miren esa sopa señores allá la llevan a su vecino final así que estamos acá compartiéndoles de todo un poquito pueden ver que hay bastantes personas que ya han venido y se han dado cita a este lugar hola bueno estamos acá también viendo algunas piezas de exhibición como pueden ver acá hay unas vacas aquí hay muchas otras cositas para que usted haga sus fotografías de recuerdo si usted es amante de la naturaleza este es el lugar indicado si usted le gustan los animales este es el lugar indicado si usted le gusta salir de la rutina este también es el lugar indicado así que acá no te muestro mal para que tú vengas a conocer y a divertirte a lo grande acá en familia te lo recomienda el pata de chucho con esas imágenes me voy despidiendo y nos vemos en un próximo vídeo reportaje hasta la próxima si dios quiere no 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 Gracias por ver el video.